¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les saluda Fernando Correa desde Televisa San Ángel. Hay muchas noticias en la investigación del fenómeno OVNI. La NASA está abriendo una oficina especial para investigar los avistamientos de estos objetos. En realidad desean copiar su tecnología, saber cómo vuelan, cómo funcionan. Les voy a mostrar videos en unos minutos más. Hoy, en el programa hoy desde luego. Fernando Correa lo espera.